La Contraloría tiene que emitir, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, informes con indicios de responsabilidad penal en solamente dos infracciones. ¿Qué son cuáles? El peculado y el enriquecimiento ilícito. Exclusivamente peculado y enriquecimiento ilícito. Toda la otra gama de infracciones de las cuales pueden estar en funcionarios públicos involucrados no requieren informe de Contraloría. ¿Por qué usted no inicia investigación por estos dos tipos de delitos prescindiendo de los informes de Contraloría? Porque no se puede, porque hay expresa disposición constitucional y legal, especialmente expresa disposición legal, en la que se dice que requisito de procedibilidad para iniciar los procedimientos es tener un informe de Contraloría. Tenemos un problema, tenemos un excontralor vinculado en una red de corrupción que ha emitido informes favorables que a usted le impiden legalmente iniciar un proceso. Pero ojo, atento, de la gama de infracciones penales, solamente el peculado y el enriquecimiento ilícito. Dos delitos muy graves contra la administración pública que no prescriben. Sí, pero los otros tampoco prescriben, tampoco prescribe el cohecho, tampoco prescribe la concusión. Ambos también son delitos graves, como delito grave es el lavado de activos, como delitos graves son la asociación ilícita, el crimen organizado. Es decir, estamos hablando de un menú, por poner la comparación, pero estamos hablando de un menú. Doctor, si usted prescinde de estos informes de Contraloría. No, es que no, no se puede prescindir. En estos dos delitos en particular no se puede prescindir. En los demás delitos nosotros hemos iniciado las investigaciones. Si en los demás infracciones hubiésemos esperado que haya un informe de Contraloría para poder actuar, señor Paredes, ahora hasta en este momento el Ecuador tendría cero procesados, cero juicios, cero indicios de responsabilidad penal, cero acusados, cero allanamientos, cero diligencias, cero detenidos. Si estuviéramos esperando el informe de Contraloría, hoy tendríamos un número mágico, cero acción, impunidad total. Eso es lo que tendríamos si hubiéramos esperado los informes de Contraloría. Directamente, ¿qué le hace falta a usted para iniciar una investigación al señor vicepresidente de la República? El señor vicepresidente de la República, como otros funcionarios, están siendo investigados porque todo ciudadano que pueda tener un comprometimiento en una infracción penal es sujeto de una investigación. ¿Es imputado el señor vicepresidente? No, eso es otra cosa. La imputación es una formulación de cargos. La investigación es el ámbito en el cual la fiscalía confirma si esa persona participó o no en muchos casos. Yo concuro mi pregunta, ¿por qué no imputa cargos al señor vicepresidente de la República? No se imputa. Déjeme darle argumentos. Hay delaciones, hay evidencias de dinero y entrega de servicios por parte del señor Topic. Hay algunas. Pero no al vicepresidente. Verá, aquí yo quiero hacer una aclaración. Mire, nosotros vamos a investigar y vamos a continuar investigando. Si el vicepresidente tiene participación en los hechos, el vicepresidente, como cualquier ciudadano, tendrá que responder ante la ley. Y responderá ante la ley. Ahora, a ver, pero espérense un momentito. A ver, le insisto. Eso es un hecho en el cual no se admite controversia. El vicepresidente, si tiene un comprometimiento y una actuación en la cual evidencia demuestra que él participó en los hechos, él, como cualquier ciudadano, tiene que responder ante la justicia penal. Como cualquier ciudadano. Pero eso es una cosa. Otra cosa es, o que la fiscalía persiga por el hecho de que él sea el vicepresidente, o le tape por el hecho de ser vicepresidente. Y en ese caso, ni lo uno, ni lo otro. Nosotros no vamos a actuar ni en un caso ni en el otro. Mire, todo lo que nosotros hemos investigado hasta ahora, nos ha permitido ir cerrando el círculo del dinero alrededor de una persona vinculada al vicepresidente que está detenida, que es del tío del vicepresidente. ¿No le están tomando en cuenta al señor Topic también? A ver, pero el tema es que el señor Topic también ha colaborado, ha cooperado con la justicia, y el señor Topic también ha sido llamado, tanto él como su hijo, a rendir versiones. Y ahí hay una investigación en curso respecto de estas transferencias de estos negocios, o estas actividades que se realizan entre el señor Rivera y el señor Topic. Es decir, allí creo que hay que ser muy objetivo también. Hay que ser muy objetivo también. La fiscalía tiene que actuar sobre la base de evidencia, de una evidencia comprobada, contrastada. Y tampoco descarto. Es decir, estamos en investigación. Yo tampoco descarto si el señor Topic también tiene un involucramiento en el tema, el señor Topic también tendrá que responder ante la ley, como el vicepresidente o como cualquier persona. ¿Si se le van los sospechosos, doctor? No es que se le puede... Pero mire, no es que se le... Sí, pero no es que se nos va. Es decir, ¿cuál es la posición que nosotros debemos tener en este tema? Primero, una posición de absoluta objetividad. Segundo, una posición de absoluta responsabilidad. Y tercero, el ejercicio de un derecho penal democrático. Democrático en el sentido de que nosotros no vamos a permitir ni abusos de una parte o por una parte, ni vamos tampoco a permitir una impunidad o una cuestión de extremada laxitud como para que las personas puedan hacer lo que les dé la gana. Eso no lo vamos a permitir. Pero obviamente tenemos que actuar sobre la base de evidencia y de prueba. Gracias. 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 Gracias.